Luis Rosario, director provincial de salud, con quien nosotros quisimos darle su llamadita para que nos mantenga al día y al tanto de lo que está pasando en la provincia de Duarte y esta situación del COVID-19. Luis, gracias por estar con nosotros. Llegó la Navidad, mi hermano. Ya en la casa se encuentra con movillito puesto ya. No hay adorno. Ni que están en Panamá, en los barcos que no han salido. Vienen en camino. Luis, cuéntanos, ¿cómo anda la situación del COVID en la provincia de Duarte? La situación del COVID aquí con respecto a la ocupación se mantiene prácticamente igual. La única diferencia es que los que tenemos ingresado ahora son la mayoría no vacunados y eso hace que el COVID lo golpee más fuerte y tenemos más unidades de cuidado intensivo llenas y por ende hemos tenido más fallecimientos en los últimos días. Muchas personas con muchas comorbilidades que solamente se habían puesto la dos Sinovac y no se habían puesto el refuerzo. Por eso exhortamos a la población, si usted tiene algún problema serio de salud y solamente se ha puesto la dos Sinovac, póngase el refuerzo de Pfizer. Y si usted no tiene ninguna vacuna, póngase dos. Tenemos muchas Pfizer también, póngase la Pfizer y si se la pone Sinovac, póngase su tercera dosis también. Porque es lo único que nos mantiene los niveles un poco elevados. Y nosotros, el gobierno está gastando una cantidad de dinero enorme en el paciente que llega a un cuidado intensivo. Tenemos medicamentos disponibles, pero no queremos que usted llegue ahí por falta de una vacuna. También estamos enfrentando el gran problema de la pérdida de las tarjetas. Nosotros no tenemos personal suficiente para que todo el mundo vaya a buscar un duplicado. Cuide su tarjeta de vacuna. Desde que usted se la den, tómele una foto o lo que sea. La cuestión es que usted tenga los datos del día y del lote de vacunas que se utilizó en su vacunación. Manténganlo ahí, porque estamos recibiendo 200, 300 personas diarias detrás de un duplicado de tarjetas. Ese es otro problema que se va a hacer. Ese es otro problema, porque tenemos poco personal. Y la mayor cantidad de personal que tenemos, los tenemos dispuestos para salir a vacunar. Estamos vacunando muchas escuelas. Tenemos satisfacción porque tenemos muchos niños ya vacunados. Increíble la cantidad de niños. Pero tenemos demasiados profesores sin vacunar. Tenemos cerca de 500 maestros aquí en la provincia sin vacunar. Deben vacunarse. De lo contrario, las aulas se van a quedar vacías, no por falta de alumnos. Porque no vamos a dejar entrar los maestros sin vacunarse a la escuela. ¿Y cómo se justifica esa cantidad de profesores sin vacunar? Mira, nosotros hicimos operativos con los maestros, pero hay muchas personas que son antivacunas. Así como tenemos médicos sin vacunarse, hay muchos maestros que son antivacunas. Muchas personas de unas cuantas religiones que son antivacunas también y no han querido vacunarse. Por eso habíamos advertido que la presión venía. Ya la presión llegó. Ahora hay que presentar la tarjeta. Hay personas que tienen algún tipo de comorbilidades que no se pueden vacunar. Pero a ese tipo de personas con algo asegurado, entonces Salud Pública le va a dar un permiso para que no se vacune. Si usted por una razón u otra no se puede vacunar porque le puede hacer un peor daño la vacuna. A esa persona sí, pero no a todas las personas que sean alérgicos a una aspirina, a un diclofenal, a un acetaminofén. Nosotros no podemos darle un permiso para que no se vacune, porque ya la sociedad de neumología va a preparar un comunicado de quiénes se pueden vacunar y quiénes no se pueden vacunar. Y estamos a la espera de eso. Luis, los centros de vacunación siguen fluyendo, siguen llegando. Siguen fluyendo los centros y hemos aperturado más centros. En el día de hoy, atención, el punto que estaba hoy en el Julián Javier no va porque estarán fumigando totalmente el estadio para el inicio de la temporada de pelota. Se han abierto los demás puntos de aquí del municipio y también hoy también estaremos vacunando en el municipio de Castillo, al igual como en el municipio de Hostos estaremos vacunando. Y aquí en San Francisco de Macorís, siglo XXI, Toro Valle, Capilla, Alta Graya, todos los centros que regularmente están abiertos. Estarán abiertos el día de hoy. Bueno, pues gracias Luis, agradecido como siempre que compartan con nosotros. Y la gente que se recuerden que hay vacunas suficientes para todo el mundo. Que todavía no se están vendiendo, todavía no le están cobrando. Y usted, maestro, el que no se ha vacunado, porque tenemos una... lo que pasa es que los maestros son demasiados. Y puede ser que hayan 500 sin vacunar, pero hay 3, 4, 5 mil vacunados. Tú comprendes que no estamos hablando por todos los maestros, estamos hablando por los que no se han querido vacunar. Así es. Luis, gracias una vez más por compartir con nosotros. Y sobre todas esas informaciones tan importantes e interesantes que a través de este espacio tú compartes con todo nuestro público, como siempre. Gracias Luis por estar con nosotros.